¡Ay, güey! ¡Ábranse! Llegó lo nuevo de lo nuevo El luna mayor Y los famosos del barrio ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese churrito! ¡Gózala! Bernardo Moreno Sonido Cañaveral ¡Tócala! Alejandro Avilés ¡Sonido que bala! ¡Pon de sabor, carnal! Francisco Martínez La Chambomanía Y J.Romeo Y los poderosos de la cumbia ¡Uy, uy, 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 uy! Los gigantes de Nueva York ¡Ese churrito! ¡Y este es el sabor! ¡Epa! ¡Y el estudio de Los Ángeles ¡Ese churrito! ¡Ese churrito! ¡Ese churrito!